En un partido que se avizora parejo, las selecciones de Ecuador y el anfitrión de Estados Unidos se enfrentarán este jueves en los cuartos de final de la Copa América Centenario. El entrenador Gustavo Quinteros ya cumplió con la expectativa mínima colocando la selección ecuatoriana en esta instancia de la Copa por primera vez desde hace casi 20 años. Nosotros tenemos mucha motivación, tenemos todo un país detrás, hace mucho tiempo que Ecuador no está en esta instancia, hace mucho tiempo por supuesto que no juega a esta instancia, entonces hay mucha motivación, muchas ganas y mucha ilusión de poder jugar este partido. Por su parte la selección de Estados Unidos llega envalentonada luego de imponerse en su grupo tras derrotar a Costa Rica y a Paraguay. Para el anfitrión será una oportunidad de mostrar su progreso bajo la discutida dirección del alemán Jürgen Klinsmann. No hay miedos, va a ser un partido interesante uno a uno en toda la cancha y eso es lo que va a decidir el juego, así que hay que ganar la batalla. El ganador se cruzará en semifinales con el vencedor del partido que jugarán el sábado Argentina y Venezuela.